¡Tarma! ¡Tarma Marco! Tío, Terna, Marco Y la otra vieja, ¿Cómo se llama la otra vieja? Mira ahí, Sara Dios... Eli. Eli se llama, mira, TARANAN Apache TARANAN ongoing Tum, 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 tum Tum, tum, tum... ¡Ja, ja! Esto es el Prince Murray MacGleby Diceldo No te lo expliques ñ Wybph Mio.. 구 por el Pitzel al revés Osea de outsiders al!! Smo como f Seb they've Smo Porque ¡Pues que... ¡ACCER! ¡AOÍ! ¡Pues que no lo hacemos! ¡Pues que es mi celuato wei! ¡Pues no pones el dedo, ya! ¡Pues que ve! ¿Ves tu vea la venta wei? ¡No! Si wei A ver... Es una mierda el mío wei Pero es un video que te lo reconozco weii ¡Sí! ¡Se tenga tu celular Wei! ¿Qué es lo que estás teniendo ahí? ¿Un celular? Es así, es lo que estoy teniendo y así mira TEN 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 Y se va así grabando a Lillota o a ese TEN 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 Ah si todos venimos a Calcula Federal de Nuevo ¡Feliz Año Nuevo! Puedes veros, por eso nos regresamos a Monterrey pasado mañana Y en el prescripto de nuestro canal vamos a ver los termines de esa que darles y como no saben Vamos a participar sobre esto ¡Taralanan! 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 ¡Te digo! ¡Sí, cabrón! ¡Tón, tón, tón, te interrumpen! ¡No comen a ver si lo molestaron! ¡Está que quedaba quebrado! ¡Ahhh! ¡Ah, weiss! ¡Sí, cabrón! ¡Sí! ¡No! Se muere, ¿no? ¡Joooo! ¡Jajaja! ¡No quiero! Todavía me acuerdo de eso ¿Se convida? No, ¿verdad? Y hemos llevado aquí esperando un año para que nos atendieran Para que nos atendieran, sí, hay que mencionar eso Nos tardaron un año en atenderlos Técnicamente hablando, fueron minutos en realidad Pero un año es un año ¿Saben lo que es un año? 365 días Bueno, un año es lo que fueron tres minutos No fue más, no fue 20 minutos Comentarios para la cámara, Cronino ¡Aaaaaaah! 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 He's spitting my ass in my balls Sucker He's getting inside of garbage Trying to put a buffalo in his ¡Jajaja! 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 ¡Aaaaaaaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Hola Vladimir! ¿Qué me lo meto? ¿Y lo meto? ¿ split os como? ¡F europa ho! ¡Yo soy Vertua! ¡Esograma ho! ¿Cuánto pude grabar esta mano? No sé wey, este lleva 4 minutos Oh my god, you have a t-shirt I will have a t-shirt if a Holy Hoop girl will hit me Quiero poder tocar la armónica wey Quiero poder tocar la armónica wey Quiero ocarina ¿Ocarina? Quiero, mi ocarina, si quiero poder cantar la canción de hoy para cuando haga oscuro Digo noche ¿Oscuro? 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 ¿Oscuro digo noche, digo oscuridad, digo nada? No, pero no sé ¡Tarararán! 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 Hola Maestro, vengo entregarle mi vir Sep... Jajajajajajaja ¡Esos patojas han losanos! ¡No! Hola Miguel, ya terminé con mi coser, ¿te gusto? Cuídeles de estrope. Bueno, luego voy, recuerda... Escuchar VMFM En la caída se va volando, ¿no? Sí Cuídeles, chuvo Chumo, apoco así habla él Habla así como que muy autour con el escritorio ... El escritorio Ah no! Se acuerda, se enoja se ha quedado güey No sé, güey, estoy enojado contigo No, en serio, qué buena onda Y lo veron contigo güey Y seguimos aquí esperando nuestra comida La neta, es que se tardaron como 20, 30 minutos en atendernos Bueno, en darnos las cartas Las cartas tardan en comida Nos cambiaron de mesa Nos tomaron la orden Llevamos aproximadamente 5 minutos con 10 segundos de mi video Más lo que haya resultado desde los que habíamos de mesa Y que nos hagan a la cocina Yo sé que está muy lleno Pueden apreciar hasta el queque de gente el día de hoy Esto no se preocupen, mañana va a aparecer en Youtube ¡Aaah! Buen pedazo de Youtube Así como que, es una feliz año de... De la nueva aventura De hoy siempre El año 2, 2017, 2018 Temporada, invierno, otoño, primavera, verano Libertad Este... En realidad, vamos a... Vamos a grabar, vamos a detener el video ahorita Porque la neta Ni para hacer el proyecto somos buenos En realidad Tiene que hacer los dibujos a mano este wey Ya soy dibujante profesional Verán los dibujos que vamos a hacer Este bueno haciendo efectos del sonido de... Hay que decirlo Que quiere decirlo Se sabe que no fue muy bien Bueno, que se puede hablar voces, no? A ver... Es como el Negrito de la... ¿Han escuchado a un cerdo en época de apareamiento? No, por favor, aquí no, 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 no No, no, es muy público el lugar, ¿verdad? Es público, pero no lo ponemos en público No esperamos mucho que nos atendieran como para que nos corran más la vida Así que en realidad no lo vamos a hacer ahorita Vamos a pagar aquí ahorita, momentáramente Cuando nos traigan la cena Nos mostramos así, qué cenamos, cómo cenamos Este es fin de año 2007 Y principios del 2008 Con los superes primarios Mira eso, mira eso y nos detendieron como una hora después y otra hora para que no, vamos a seguir aquí amaneciendo bueno, era la intención de todas maneras feliz Navidad, estoy de nuevo, haplica nunca, cumpleaños nos vemos en 40 minutos creo que soy de hamburguesa, voy a comer, provecho